Hola clase, te había comentado que ya se terminó nuestro tiempo de aprender sobre el océano y las playas y ¿qué crees que vamos a aprender ahora? Quiero que te fijes en nuestro fondo que tenemos, que alcanzas a ver por aquí que tenemos planetas, tenemos el sol, tenemos unas estrellas pequeñas y eso es lo que vamos a estar aprendiendo estas próximas semanas sobre el sistema solar, cosas que vemos en el cielo ¿Qué ves en el cielo? ¿Qué objetos ves en el cielo? ¿Vemos el sol, las estrellas, nubes, el día, la noche? De todo eso vamos a estar aprendiendo. Así que hoy, mira, ya quité nuestras palabras que teníamos sobre el océano y hoy vamos a agregar solamente 5 palabras de algunos de los objetos que vamos a estar aprendiendo y de los que vamos a estar hablando en las próximas semanas, ¿ok? Nuestra primer palabra va a ser... Vamos a ver qué tenemos aquí, ¿sabes qué es este dibujo? ¿Ok? Tenemos al sol, tenemos los planetas. Mira, aquí se alcanza a ver, este chiquito de aquí es el planeta Tierra. Aquí es donde vivimos nosotros, ¿ok? Todos los planetas giran alrededor del sol, hacen círculos alrededor del sol, ¿ok? Todos juntos el sol y los planetas y las estrellas y algunas lunas que hay en ciertos planetas forman el sistema solar, ¿ok? Vamos a decirlo juntos. Sistema solar. Sistema solar es el sol, una vez más te lo repito, es el sol y nuestros planetas, ¿ok? Este es el sistema solar de lo que vamos a estar hablando estas próximas semanas. Y hoy utilizaremos nuestro apuntador del planeta Tierra, donde vivimos, el planeta Tierra, que te lo mostré aquí, ¿ok? Para buscar la letra S, 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 para pegar sistema solar, ¿ok? Así que venimos a nuestra pared de letras y buscamos la letra S, como serpiente, S, Sistema Solar. Sistema solar es nuestra primer palabra. Nuestra segunda palabra es... ¿Qué es azul y tiene estrellas y de día tiene al sol y de noche tiene a la luna? ¿Qué es? El cielo. El cielo. ¿El cielo está arriba o está abajo? Está arriba, ¿verdad? Cielo. ¿Con qué letra empieza cielo? Cielo. ¿Es la S porque se escucha igual que la S? Cielo. ¿No, verdad? Es la letra C. C. C, porque si tú recuerdas la C, hace el sonido C y hace el sonido S, C, S. Cielo. Cielo. ¿Aquí en este cielo es de día o es de noche? En el día o en la noche puedes ver las estrellas. En la noche, ¿verdad? Cielo. Así que buscamos la letra C. Cielo. 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 Y pegamos nuestra palabra A en la letra C. ¿Ok? Y llevamos sistema solar en la letra S. Cielo en la letra C. ¿Ok? Llevamos dos palabras y nos quedan una, dos, tres más. Nuestra siguiente palabra es un objeto que puedes ver en el cielo cuando es de día. ¿Qué objeto puedes ver en el cielo cuando es de día? Esta es una foto real de ese objeto, ¿eh? ¿Qué objeto es? Así se ve en realidad el sol. Sol. Aquí arriba dice sol. Sol. ¿Ok? Este es el sol. ¿El sol está frío o está caliente? Frío o caliente. Está muy caliente, ¿verdad? Por eso se le ven así los rayos alrededor al sol porque está caliente. ¿Con qué letra empieza sol? Sol. ¿Qué letra es? S. Muy bien. Así que volvemos a buscar a la letra S donde teníamos al sistema solar. ¿Ok? Porque sol empieza con la letra S. ¿Ok? Si tú alcanzas a ver, voy a mover este poquito para que alcances a ver. Tenemos aquí al sol en el sistema solar. ¿Recuerdas que te dije que todos los planetas giran alrededor del sol? Y tenemos al sol. Y tenemos cielo. ¿Cuántos objetos llevamos? Llevamos tres objetos, tres palabras, así que nos faltan dos más. El siguiente objeto también lo puedes ver en el cielo, pero cuando es de noche. ¿Qué objeto es? Que es redondo, como un círculo. O algunas veces solamente vemos la mitad de la luna. Luna. ¿Qué letra es esta? Luna. L. L. Como limón. L. Luna. Buscamos la letra L como limón y pegamos luna. ¿Ok? Entonces llevamos sistema solar. Quiero que las repitas conmigo, ¿ok? Sistema solar. Sol. Luna. Cielo. ¿Cuántas llevamos? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas nos faltan para completar cinco? Una más. Y nuestra última palabra del día de hoy va a ser... ¿Qué palabra crees que vamos a agregar el día de hoy? Vamos a ver... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Estrella. Estrella. ¿Dónde vemos estrellas? En el cielo, ¿verdad? Como en los que teníamos aquí. Estrella. ¿Con qué letra empieza? Estrella. 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 Con la letra E. E. Como elote. ¿Ok? Estrella. Y agregamos nuestra estrella. Estrella. Muy bien. Y esas fueron nuestras cinco palabras de hoy. Vamos a repetirlas para que no se nos hayan olvidado. ¿Ok? Sistema solar. Sol. ¿Con qué letra empiezan? S. ¿Qué sonido hace la letra S? ¿Cómo se escucha la letra S? S. Muy bien. También agregamos. Luna. Luna. ¿Con qué letra? L. L. ¿Qué sonido hace la letra L? L. L. Ok. Cielo. Cielo. ¿Con qué letra empieza? Cielo. C. C. ¿Qué sonido hace la letra C? Hace dos sonidos. C. 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 S. C. S. Y por último agregamos. Estrella. Estrella. ¿Qué sonido hace esta letra? E. ¿Y cómo se llama? E. Muy bien. Estas fueron nuestras primeras cinco palabras sobre el espacio y los objetos en el cielo. Después seguiremos agregando más palabras para poder ver si llenamos nuestra pared de letras. ¿Qué sonido hace la letra? ¿Qué sonido hace la letra? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué sonido hace la letra? ¿Qué sonido hace la letra?